Tuve dos reacciones, uno fue que hubiera querido ver a papá, mamá, los hermanos, acompañándome en ese día y sentía mucha nostalgia por ellos. Para tener premio Nobel no era necesario que mis padres estuvieran muertos y muchos otros, pero al mismo tiempo era un mensaje muy grande para el siglo que vivimos. En fin, yo pienso que los primeros sentimientos siempre se relacionan a la vida y lo que uno haya corrido en estos largos años de existencia. Bueno, desde que salí hace 10 años nunca deshice la maleta, siempre pensamos que la historia de exilio iban a ser pocos años. Poco a poco fue alargando y hoy aquí estamos todavía con un trecho importante que caminar para la paz en Guatemala. Los objetivos quizá más importantes era volver a la tierra, quizá volver a rehacer la vida. Sin embargo, eso, muchos de eso nunca va a pasar en la historia. Yo soy una mujer que nunca estaría contenta en una casa, olvidándome de la noticia del mundo o de los acontecimientos. En fin, no estoy renunciando de todo, pero la vida que hemos vivido en estos 10 años han sido muy anormales, han sido de carreras, pero sobre todo de aprendizaje. Hay una historia nueva y es parte de un tejido. Yo pienso que, igual como los 500 años, que cada uno sobrevivimos desde los escombros de la desnutrición, desde los escombros de la discriminación y la opresión, para nosotros los indígenas no es un tiempo malo exactamente. Es un tiempo donde nos ha permitido las reivindicaciones, es un tiempo que nos da mucho brillo del futuro. Y yo estoy completamente seguro que en muchos países de América los indígenas viviremos eternamente. Y ojalá que así sea y depende de la sociedad. También mucha gente se siente orgullosa de la cultura de América y la cosmovisión de los indígenas. Solo lo único que puedo pedir es que no nos idealicen, porque nosotros no somos mitos del pasado ni del presente, sino somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original. Hay muchas cosas que también han cambiado, especialmente en la lucha de la gente, en su mentalidad, los espacios que ha logrado en la organización social y la existencia de numerosos dirigentes populares que son una perspectiva del pueblo guatemalteco. Así como la militarización ha crecido o se ha profundizado más, especialmente en la impunidad, y todo esto es parte de la realidad guatemalteca que indudablemente no está separado del pasado, o sea, no se separa de las montañas, tiemblan, pero que sigue ocurriendo y con una riqueza o una complejidad mucho más grande. Y quizá para finalizar, una de las medidas más importantes es hacer realidad que algún día los indígenas sean parte de un congreso mixto, sean parte del poder, sean parte de las decisiones políticas, económicas, militares y culturales de la sociedad guatemalteca para que comprendamos nuestro mundo y nuestra nación plural. Yo deseo volver a Guatemala con más frecuencia. Espero que la Fundación Vicente Menchú, que es la fundación que en honor al premio Nobel le dedico a mi querido padre, también tenga un papel en Guatemala y en los conflictos en Centroamérica principalmente. Lo que yo haga por Guatemala será una contribución al continente. Crucé la frontera amor. No sé cuándo volveré. Tal vez cuando sea verano, cuando Abuelita Luna y Padre Sol se saluden otra vez, en una madrugada esclareciente, festejados por todas las estrellas. Anunciarán las primeras lluvias, retoñarán los ayotes que sembró Víctor en esa tarde que fue fusilado por militares. Florecerán los duraznales y florecerán nuestros campos. Sembraremos mucho maíz, maíz para todos los hijos de nuestra tierra. Regresarán los enjambres de abejas que huyeron por tantas masacres y tanto terror. Saldrán de nuevo de las manos callosas, tinajas y más tinajas para cosechar la miel. Crucé la frontera amor. Volveré mañana, cuando mamá torturada teja otro huipil multicolor. Cuando papá quemado vivo madrugue otra vez para saludar el sol desde las cuatro esquinas de nuestro ranchito. Entonces habrá cucha para todos, habrá pomo, la risa de los patojos, habrá marimbas alegres, habrán lumbres en cada ranchito, en cada río para lavar el nishtamal en la madrugada. Se encenderán los socotes, alumbrarán las veredas, las rocas, los barrancos y los campos. ¡Gracias!